qué tal amigos cómo les va muy buenas tardes buena onda para todos bienvenidos está la verdad de la milanesa hace dos minutos iba a empezar el programa y suena el timbre de casa voy a ver quién era una mujer policía en moto que venía se identificó como una funcionaria de la sección al 14 y nos dice que él habían enviado a esta dirección o sea la dirección de mi casa porque el fiscal carlos negro había solicitado a la policía la asistencia para saber quién era el titular en esta casa quien vivía en esta casa en mi casa bueno nos sorprendió porque la verdad a pesar de que estamos acostumbrados a estar permanentemente acosados atacados discriminados este por supuesto le di mi nombre la suele identidad la el teléfono llamó por teléfono a ver si tenía que hacer alguna otra pregunta a la muchacha le dijeron que no que con eso alcanzaba que era lo que había pedido el fiscal negro y se fue así vivimos nosotros personalmente yo y obligó de alguna manera a vivir así a mi familia a mi esposa y mis hijos todos viven preocupados porque después que te viene un policía a preguntar quién es el titular de esta casa lo primero que pensase bueno hay un fiscal de crimen organizado que está investigando mi casa mi domicilio no me está investigando a mí ahora a ver qué es lo que pasa por dónde van a atacar me pregunto yo porque han atacado por todos lados me han llevado al juzgado permanentemente he tenido que concurrir a juzgados en el interior del país cuando hay una denuncia penal por difamación injuria por el semanario el bocón como cuando la ley de prensa es clara y contundente el juzgado que corresponde ese juzgado donde se edita está la redacción del bocón y eso es en la ciudad de minas departamento de la valleja y bueno sin embargo él luchado y peleado con jueces y juezas que tercamente tercamente porque no creo que no conozcan lo que dice la ley me han obligado a ir a otros juzgados de salto de ribera de carmelo en fin he recorrido el país atrás de las denuncias penales que implica también que vos vas a un lugar donde no conoces nada no conoces a nadie no tenés abogado yo voy siempre con un abogado oficio cuando es fuera de minas sino quien me representa siempre es mi amigo el doctor julio serrón en la valleja que somos amigos hace 30 años o más siempre me ha representado pero están acosando te permanentemente porque porque en realidad molesta y mucho la forma el tipo de periodismo que nosotros hacemos que es incontenible que no lo compran con plata ni me van a comprar con un empleo ni me van a amenazar y me voy a asustar y voy a dejar todo tirado de ninguna manera es casual imagino que será casual que nosotros informamos hoy de mañana desde aquí desde nuestra casa que mañana en el semanario del bucón publicamos una documentación que la verdad mete miedo porque no sé capaz que hay una explicación mire que yo no quiero ser tan contundente ni lo fui tan contundente al hacer la investigación y escribir lo que mañana se sale publicado en el semanario del bucón pero es grave es muy grave entonces yo no tengo más remedio que asociar las cosas porque digo cómo es esto a ver yo estoy anunciando que mañana destapamos un tarro sucio muy importante del frente amplio y además lo adelanto y lo pongo ustedes habrán visto la portada del semanario donde dejamos en con absoluta claridad y absoluta calidad dejamos claro que dice ahora se sabe por qué la gestión descendí que en ancab fue deficitaria nos vaciaron la caja grande del crudo del petróleo hay diferencias millonarias en dólares de lo que venezuela dice nos vendió a lo que uruguay dice que compró y esto muy muy importante muy importante publicamos todas las cifras jamás conocidas con los documentos que le dan veracidad a nuestra investigación en una palabra a ver para que lo entiendan lo que sale mañana con todos los números con todos los detalles con los documentos se van a ver los documentos también es que por ejemplo voy a un ejemplo por ahí miles de ejemplos en el año 2010 uruguay importó de venezuela crudo por un valor un valor póngale 1 eso fue lo que compró uruguay a venezuela durante todo el 2010 pero fuimos también a lo que venezuela publica que le vendió uruguay de crudo o sea en todos los países que chequeamos todos porque tenemos más de 30 países que hemos chequeado que venezuela le ha vendido crudo del año 2010 al 2015 el gobierno de josé mujica como presidente de la república y en todos cuando miramos esos dos números o sea cuánto le vendió venezuela a eeuu 5 bien cuánto le compró eeuu a venezuela que también está publicado oficialmente en una cuenta de investigación de estadísticas entonces que tendría que decir eeuu que le compró venezuela si venezuela le dice que le compró le vendió 5 que le compró 5 no es cierto o sea porque si no algo está mal facturas lo que compras y vos le vendes tal cosa y el otro compra tal cosa pero qué ocurre cuando fuimos a los números de uruguay con venezuela vimos que en realidad nunca daban la misma cifra que uruguay decía que le había comprado 50 y venezuela decía que nos había vendido uno entonces hay un desfasaje hay algo que está mal que no sé yo no soy experto pero si mire todos los documentos de 32 países y todos dieron exactamente lo mismo lo que vendió venezuela y lo que compró el país que le compró porque justamente con uruguay no dan los números uruguay dice que compró un montón y venezuela le dice que le vendió poquito entonces tenemos que presumir sin duda sin la menor duda que se trata de una maniobra o póngale presunta maniobra lo van a tener que aclarar creo que esto se tiene que aclarar a ver qué es lo que pasó que uruguay factura mucho menos de lo que mucho más de lo que dice venezuela que le vendió porque es sobre facturación y tremenda facturación ahora la casualidad es que toda esa sobre facturación sumada nos encontramos rápidamente con esos mil millones de dólares que tienen de faltantes de pérdidas ancap esa plata que tuvo que poner rentas generales para volver a nutrir de dinero efectivo ancap porque la gestión de sindic fue deficitaria pueden estar ahí lo tenemos que asociar por lógica por sentido común no entonces podemos estar ante una maniobra burda multimillonariamente burda que hay que investigar mañana en el semanal el bocón están los documentos los números las cifras los millones de dólares los millones de dólares es muy fácil hicimos un trabajo me llevo muchas horas armar todo ese rompecabezas y el control de cada uno de los países por supuesto que hay dos países más de los 30 y pico que tampoco dan los números y ellos son argentina y brasil el brasil de lula y la argentina de cristina kirchner y el uruguay de josé mujica justamente cuando el benefactor entre comillas de hugo chávez que en paz descanse venía el uruguay como si fuera uno de los reyes magos y regalaba 17 millones de dólares para el hospital de clínica y regalaba a 5 millones de dólares para otra cosa y 11 millones de dólares para otra cosa era una cosa insostenible lo que estaba pasando como disponían de millones y millones y millones de dólares como si fueran reitero los reyes magos que venían a poner los regalos en el arbolito para navidad entonces acá están los números la fuente que manejamos es absolutamente confiable y están los números impresos no se pueden cambiar es algo que está público inclusive no accede de todo el mundo es no accede muy chico el núcleo de personas que pueden acceder a esa contraseña especial en donde cual vos accedes a las estadísticas de ventas y compras de los países de importación exportación de todos los países del mundo y no sólo en el crudo puede ser también en otros rubros cualquiera y bueno y da la casualidad que ahora viene un fiscal de crimen organizado a preguntar quién vive acá entonces uno dice que está funcionando acá el guardián que es lo que pasa que me tienen que investigar que tienen que venir a preguntar en esta casa a quién vive lo pregunta el fiscal de crimen organizado carlos negro no o si no es de crimen organizado de otro jugado yo no sé no entiendo mucho eso ya me han paseado por todos lados ya me han querido meter en cana muchas veces he tenido que concurrir 116 veces a los juzgados a audiencias a interrogatorios interrogarme como si fuera realmente un delincuente creo que a los delincuentes no se les interroga de esa manera a mí se me ha interrogado en forma hasta so es faltándome el respeto en todo momento buscando la reacción mía porque simplemente simplemente a uso de la libertad de expresión y la libertad de prensa que se la pasan por el culo porque se la pasan por el culo porque a mí un día me citaron al jugado de ribera y me citaron después al jugado de salto el mismo día el mismo día y a la misma hora entonces en el jugado de ribera ya había comenzado el juicio por difamación injuria se había cumplido la primera audiencia estará una prórroga de la primera audiencia y por supuesto que resolví ir al de ribera tenía prioridad la verdad era que no tenía que ir a ninguno de los dos lados los dos denunciantes tenían que ir a la ciudad de minas hay jugado letrado de minas de primer turno eso lo dice la ley clarito lo dice la ley y hay jurisprudencia hay jueces que ya han laudado eso cuando nosotros pedimos que vaya a mina hay muchos denuncias y muchos expedientes que fueron a la ciudad de minas después de haber sido presentados en otros lugares del país inclusive en jugados de montevideo pero sin embargo el juez se emperró la jueza de salto se emperró y dijo no usted tiene que venir o lo traigo conducido entonces a ver cómo te sentís yo soy un periodista escribo muchísimo como bestia trabajo muchísimo no tengo horario trabajo 20 horas 14 horas ustedes me ven que ando por todo el país y resulta que tengo que soportar que una jueza me diga de salto en aquel momento me dice bueno mire si usted no viene acá yo lo traigo conducido entonces doctora entiéndame la llamé para explicarle que yo estoy citado a la misma hora y el mismo día por un juicio penal que ya comenzó en la ciudad de ribera cómo voy a estar en los dos lugares al mismo tiempo el mismo día a la misma hora con 300 kilómetros de distancia entre una ciudad y otra de distintos departamentos y cuando la contestación de la jueza es a mí no me interesa si usted no viene acá yo lo traigo conducido bueno se terminan las palabras correcto se terminan las palabras no hablé fui a ribera terminé en ribera fui sobreseído pedí un certificado en el juzgado de ribera y mandé inmediatamente recuerdo en antel por fax en aquel momento al juzgado de salto un certificado con el sello y la firma del actuario del juzgado de ribera explicando que no había concurrido a la audiencia porque había estado en otro juzgado correcto bien yo di por entendido que había justificado plenamente mi ausencia de la ciudad de salto que era el jefe de policía en aquel momento que me hacía el juicio correcto entonces me tomo un ómnibus de turil a montevideo llego a las seis de la mañana me tomo un taxi para acá para casa cuando para el taxi en la puerta de mi casa había una camioneta policial con dos funcionarios policiales en la puerta de mi casa esperándome bueno mira bonita te tenemos que llevar conducido a la ciudad de salto hoy a las dos de la tarde hay audiencia fijada por la jueza o sea en la jueza le importó tres carajos que yo estuviera en otro juzgado no le interesó tres carajos el certificado que yo había mandado no quiero ser grosero que pero quién sabe que se limpió con el con el certificado que yo le mandé desde antel de ribera y haciendo valer la prepotencia el abuso de funciones el abuso de autoridad tuve que entrar a casa darme una ducha porque estuvieron muy amables permitirme en media hora darme una ducha y subirme a una camioneta policial y hacer otra vez 500 kilómetros para salto para llegar al juzgado a las dos de la tarde y todavía como eso no es poco no termina y la cosa cuando llegamos a la puerta del juzgado los policías me dice mira bonita tenemos que esposarte entonces bajar esposado de una camioneta policial conducido llegar al mostrador del juzgado el policía decir acá traigo conducido a jorge bonita periodista que tiene una audiencia a las de la tarde y como faltaba todavía una hora y pico para eso la jueza dio la orden que me lleven al carcelaje que era un sótano en el juzgado de salto donde hay allí en una cárcel calabozos donde hay calabozos y ahí me mantuvieron como como si fuera un asaltante de bancos no sé un violador no sé ahí como el peor el peor delincuente metido ahí abajo no hubo consideración ninguna no se dieron cuenta de nada le importó tres carajos y así después a las tres y media de la tarde porque se atrasó la hora de inicio me subieron a llevarme a la audiencia a encarar una denuncia por difamación injuria que yo tenía había tenía contra mí por una carta que yo había publicado que me la dio un policía en la cual destapaba irregularidad del propio jefe de policía y yo por supuesto que publiqué anónimamente la carta podía ser muy fácil para mí mire que esto es muy sencillo yo estoy creciendo me doy cuenta de las cosas era mucho más sencillo decirle al policía no perdóname yo no te la publico porque me van a hacer un juicio a mí y vos no vas a ir al juzgado no querés que yo te nombre ni que revele tu nombre porque te cuelgan de las pelotas a los dos minutos y vos denuncias al jefe de policía y se enteran era facilísimo para mí sencillo pero que yo quería ser justo yo quería que ese policía que no puede ni hablar porque si no lo sancionan porque si no los trasladan a otra comisaría del interior de salto lo alejan de la familia lo hacen bolsa entonces yo tengo que publicarla y la publiqué la publiqué no era agresiva no había nada gravísimo no era prestigio pero dejaba claramente una irregularidad muy firme del propio jefe de policía de salto y lo que querían los abogados que además les voy a decir algo más ustedes se dan cuenta porque yo estoy tan contaminado y muchas veces me pongo hasta agresivo en lo que digo porque me recontra caliento los dos abogados que defendían al jefe de policía de salto eran abogados de la jefatura es decir que le pagábamos nosotros entre ellos yo los honorarios a los abogados de la jefatura para que defiendan al jefe de policía que se había sentido deshonrado difamado humillado entonces eso es lo injusto de todo esa fe esa fe no di el nombre del policía de ninguna manera y los abogados pedían un cuarto intermedio para hablar conmigo y me decía monica si usted me da el nombre del policía nosotros lo dejamos afuera usted lo que nos interesa saber quién fue el hijo de puta que le dio esta carta esta información a usted o sea lo que querían era matar al pobre agente de segunda no les importaba otra cosa un carajo no importaba nada yo recuerdo cuando la jueza que tenía una firme animosidad contra mí que me llevó conducido imagínese este me decía mire que si usted nos revela el nombre del autor de la carta que se ve claramente que no la escribió usted usted se va a ser responsable del contenido de esa carta y lo vamos a hacer un juicio a usted por el contenido de esa carta como si lo hubiera escrito usted y yo le decía lo entendí perfectamente comience el juicio ya y no revelé la fuente también hubiera sido facilísimo decir mire que escribió la carta de pepito martínez punto vayan a buscarlo trángalo y yo me voy para casa pero jamás hice eso jamás siempre respeté enormemente pero el acoso es brutal viene de todos lados el acoso económico el acoso moral el acoso en los estudios de mis hijos en los colegios de mis hijos cuando son el hijo del bocón o mirta cuando la esposa del bocón no hay vida social es muy difícil tener una vida social si mucho te mira dice papi este es el del bocón no va a escrachar tener cuidado lo que hablas entonces ha sido muy difícil todo lo que he hecho durante todos estos años y confieso que estoy cansado sí claro que estoy cansado muchas veces agobiado y muchas veces me da ganas de tirar toda la mierda decir para qué seguir con esto a la edad que tengo me voy a morir de un infarto me va a venir algo me voy a enfermar de algo porque estoy permanentemente comiendo veneno comiendo mierda la mierda que es el sistema uruguayo la burocracia la corrupción el despilfarro el acomodo los privilegios es permanente donde levanta una piedra hay varios cangrejos abajo y eso es una verdad es absolutamente verdad yo no tengo color político no tengo preferencias políticas no tengo absolutamente nada así como también tengo integrantes de de este sistema político que que sinceramente sinceramente a ver déjenme un poquito